Ante la gran carencia económica que existe en sus comunidades de origen, cientos de mujeres mexicanas y centroamericanas se ven obligadas a buscar el sueño americano para poder ofrecer una mejor calidad de vida a sus hijos. Para ellas no es fácil enfrentar esta decisión, sin embargo se mantienen firmes con la esperanza de alcanzar su objetivo. Allá de donde soy no hay mucha economía y para una vida mejor, para mis hijos y para mí. ¿Dónde se quedaron? Se quedaron allá con mi mamá en Guerrero y pues sí, la verdad ha sido un poco difícil. Pensar en el sueño de un guatemalteco, de llegar a ese lugar para prosperar algo con mis hijos, somos gente pobre, que no tenemos dónde. Concepción Parra es una migrante mexicana que emprendió sola este difícil camino y aunque ya falló en su primer intento por cruzar ilegalmente al país vecino, no se da por vencida. Me agarró la migración y me tuve que regresar otra vez para acá y sí, la verdad ha sido un poco difícil porque pues sí, ya uno no sabe si nos podemos quedar en el camino o seguir adelante, que más que nada es lo que nosotros deseamos. Por su parte, Rosa Elvira Melchor, quien es originaria de Guatemala, ha viajado a Inla Bestia acompañada de su hijo de apenas 11 años de edad, pasando hambres y muchos peligros. En tren, en el monte, pasando penas con él. ¿Cómo fue el camino? Fue muy duro caminar de noche y ando aliciado de los dos pies. ¿Por qué? Porque como hay que correr, hay piedras y yo me caí. Él llorando, le digo yo, mi hijo no llores porque tenemos que llegar, que sea despacio, pero vamos a llegar y tenemos que luchar por tus hermanos y por tus abuelos. Ambas migrantes son madres solteras y aunque no se conocen, comparten el mismo sentimiento, el dolor de haber abandonado a sus hijos por buscar mejores oportunidades. Pues muy difícil, la verdad, muy difícil porque pues con la ayuda de mi mamá hemos, yo y ella hemos salido adelante con mis hijos. Dos deje en Guatemala, deje madre y padre, que ellos necesitan ayuda de mí porque ellos ya no pueden trabajar. El 9% de los migrantes que llegan a la frontera de Nuevo Laredo son mujeres y niños. Niños y mujeres hemos tenido bastante este año, quizás más que el año pasado. En los primeros cuatro meses del año, la Casa del Migrante Nazaret ha recibido a más de 3.000 migrantes entre deportados y centroamericanos. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para RN Noticias, Cecia Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!